Elementos de la Fuerza Única Regional localizaron varias extensiones de terreno con un total de 594 mil plantas de amapola, las cuales fueron destruidas. El primero de los operativos se llevó a cabo en el municipio de Tecolotlán, en la sierra de Amula, el segundo en el municipio de Mesquitic.